¿Qué onda Killers? Yo soy StaffKiller en un nuevo videito de este fantástico juego Rainbow Six Sage y estamos jugando en esta ocasión en la Play 5, así es como pueden ver, estamos en Play y somos nivel 17 porque, bueno, a la hora de descargar el juego y meter la cuenta de Ubisoft metí otra que no era y ya no sé cómo salirme, entonces vamos a jugar con esta cuenta como pueden ver los agentes que tengo son los de base, son los de base, no tengo comprados aún porque solo tenemos 3.223 fichitas, así que tenemos que jugar mucho, tenemos que jugar mucho si queremos seguir jugando en la Play, si no podemos jugar en el Xbox en donde tengo todos los personajes bueno, la mayoría de los personajes solo me faltan como unos 4 o 5 de atacantes y defensores entonces vamos a empezar y quiero enseñarles estos nuevos personajes de Striker que su habilidad es esta, vamos a equipamiento y usualmente todos nuestros personajes solo tienen una habilidad especial como es, por ejemplo, agarrar una de estas, una Claymore, una granada de frag, etc. pero estos personajes pueden agarrar dos habilidades por ejemplo, yo tengo seleccionada, ¿cuál tengo seleccionada? ah, la Claymore y además también tengo esta, la carga demoledora y también funciona con, ¿dónde está el otro? este es el atacante, ah, perdón, defensor con Sentry, con Sentry tengo la habilidad de esta cosa bloqueador de observación, que se ponen las puertas o unas ventanas y también tengo esto, la alarma de proximidad, ¿ok? tengo dos habilidades en un solo personaje y creo que se pueden agarrar una... algo del equipo, no sé bien qué, pero vamos a ver qué vamos a probarlos a ver, vamos aquí y jugamos vamos a la primer partidita del día de hoy bien, ya estamos en la primer partida y es partida iniciada ya, ¿eh? vemos a nuestros compañeros estamos atacando recupere el sistema desactivador ¿dónde están? los aliados fueron eliminados apagamos el micrófono, bien no sabía qué estaba pasando, dije, ¿por qué se prende? y... ay, no, este lugar no me gusta para nada solo tengo mejorado este lo agarraron creo que termita, lo mejoré esta, listo, perfecto bien es que estoy jugando en la playera primera vez que juego, ¿eh? uno, dos vamos a ver si remontamos o perdemos tranquilos llegó a Star Killer para ustedes me voy a salvar, ¿eh? hola ay, mira, aquí están fácil, easy ¿cómo están disparando estos dos? ok mientras estos se matan hola 10 segundos para la inserción hola 5 segundos perfecto eh, eh, me disparó qué asca de persona bien según yo por aquí podemos entrar hay una zona muy especial por aquí esta no, no, esta no es sí, sí, sí esta podemos entrar por ahí pero no creo que hay otra zona que es literalmente esta hablaba yo ok es que si nos ponemos todos aquí va a pasar eso claro, está que yo voy a querer disparar y no voy a poder nos vamos mira, esta persona está por aquí hola solo queda un enemigo oye, los gatillos están súper raros aquí en play no había dado cuenta de eso uff se lo están cargando de todo el mundo están más duros los gatillos no había dado cuenta de esto si este señor tuviera la alarma aquí voy a marcar ¿cómo marco aquí? hola escucho ruido pasos solo queda un aliado está por ahí lo vi él me vio uff hay otra forma de entrar por aquí sí ¿qué hay aquí? vamos a abrir estas cosas hello no lo vi que asco de verdad muy bien jugado bien, empezamos la primer partidita y entramos en una partida ya empezada ronda 2 y agarramos a Tachanka y bueno nos seleccionaron a Tachanka no quería yo a Tachanka pero bueno no pasa nada está mega escopetota ah no, es una metalleta ¿no? más lenta que Lentín pero no pasa nada a ver ¿dónde podremos poner esta arma? ah no ya no tenemos el la metalleta ¿verdad? es que claro a Tachanka nunca la agarró en la vida voy a poner esto aquí bien hace rato jugó una partida y no sé que los artículos son súper raros súper diferentes ay, ¿distruye algo? ok ahí viene a matarme ay no mira, la riega ay no esta gente de verdad de verdad Dios mío un poquito más y no nacen mira la gente mira, mira, mira rompiendo eso ya recordé por qué no jugaba esto juego yo la gente de tonterías wow, wow, wow como se los están poniendo ¿no? sé que viene por ahí wow ¿qué? ¿qué locura es esa? wow ni la vi, eh ni lo vi venir wow, wow, wow dijo el perro queda uno queda uno queda este nomás ¿por qué me estás metiendo partidas empezadas ya? ¿es tú? juego bueno, en cuanto llegue lo van a coser ahí estoy yo ahí estoy yo ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ¿qué hizo? ¿por qué no le está? bien no voy a decir nada porque los muertos no hablan pero eh, no digo nada los muertos no hablan fracasada fracasada, eh oye, pero qué puntería tenía ese señor, ¿no? es que aquí con lo dejé en la partida pasada con un día que dejes de jugar es horrible vamos a jugar con este no, 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 no mira vamos a jugar con con Sledge vamos a poner esta listo antes era muy bueno con Sledge al inicio de este juego ya no pero ahora sí lo veremos no lo sé pero sí, es verdad es como en la escuela dejabas de ir un día y al día siguiente te contaban que fue Ricky Martin John Cena y todo el mundo y era como ¿qué? así es este juego dejabas de jugar unas horas se elevan un montón de las personas pero está chido también eso porque se vuelve más táctico más pensar si no piensas como yo bueno, ya valió pero a ver se traba ahí también el juego este bien es que también los gatillos se sienten raros se sienten como trabados pero yo sé que no están trabados digo, el control está nuevo ok se siente como si fuera realista me siento realista bueno, está no voy a llegar es que este mapa este mapa no me lo conozco aquí está una persona ¿qué ves tú ahí hijo? ¿qué ves? me voy a dejar aquí sabemos que hay uno de chismoso en el elevador hay que tener mucho cuidado por si bajamos por ahí ¿qué hace este señor? ¿qué hace? ¿qué hace? intento meterse por la cosa de los ratones mira, mira, mira no, no, no no, no lo bajes por ahí también me asomo yo la curiosidad de montar el gato yo soy el gato muy curioso ¿esa la patita? que se suma se lo están cargando mis compañeros no me lo puedo creer ¿es en serio? sí, sí, sí mira, ahí está genial ah, y también nos maté nos matamos los dos wow ¿esto qué? ¿puedo disparar yo o qué? ahí está uno aquí no me vea ahí está otro por aquí está bella hija cuidado cambiamos de cámaras qué suerte, ¿no? le di la mema y ella me dio también en la mema son tres versus dos son tres versus uno pero no hay que confiarnos mira, está poniendo el sedax muy bien qué jugada, ¿no? la de esa persona la de IQ IQ tiene un IQ muy grande pero creo que es ese control no sé cómo callarlo perfecto ronda tres la nada bien mira, ¿escuchan? es el control, ¿eh? ¿por qué? dirán, no sé el control hace muchas cosas tiene micrófono activado tiene el ruidito ese no sé aleatorio otra vez Sledge pues nos mataron con Sledge pero a ver no me la quiero jugar así que vamos a ir con Sledge otra vez ok, perfecto súper bueno con Sledge ¿se escuchan el control? sí, ¿no? ¿no? es un control inmenso con el control nuevo de Play pero es la verdad oye, la de las abejas no lo entiendo mucho a ver seguimos con esto ay, perdón sí, sí, sí que refuerce que refuerce vamos a ganarle él lo sabe nosotros lo sabemos ok es que he dado de cambiar los controles yo creo porque ay estrobo laggeo aquí están porque de verdad eso de ¿puedo cambiar de personaje? sí ¿por qué? porque vi que aquí mira si venimos ahí podemos hacerle un agujero y podemos hacerle toda la aliada podemos ganar por ese agujero vamos a intentarlo que no salga es otra todos por aquí todos por aquí no, yo por ahí no salgo otra vez no, no, no no, no por ahí sí, no, no eso está de lobos ¿nos amate? no gracias una vez me asomé y morí todos han venido por ahí claro que sí a ver hay que tener cuidado ojo se me laggea se laggea se laggea se laggea se laggea tranquilitos tranquilitos uy no me lo puedo creer wow genial genial que fácil da más basura no a ver no me ha dado ni uno otra vez el mismo el mismo que listo de verdad que listo pero vamos a hacer algo no es que aquí la mina larga distancia es buena pero pero no sé qué tan buena ahí está ahí está mátalo no 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 esa se revive esa se revive bien me está escuchando oye buenísima si te dio la mema que falso ¿no? este señor me mareó pero ok brava no creo que nadie salga por ahí ¿qué le metió un plomazo? ahí está ahí está no no eso no bueno sí buenísima ¿eh? queda uno y está en la puerta marca que está en la puerta marca que está en la puerta vamos a ver si lo vemos en cámara uff no quedan 15 segundos ahí está buenísima buenísima pues estas partidas así gratis me gustan ¿eh? esto está súper bien qué buena muy buena el reino de Dino reino de Dino nos salvó ahí estoy yo ¿quién eres tú? reino de Dino ¿qué onda? killer soy reino de Dino bien perfecto wow eran amables y justos no sé sí vamos a decir que sí Rino vamos a votar al Rino valor brava brava la verdad me hizo mucho pero no puedo votar a una persona lo siento Grimm eh alguien me votó genial y continuamos bien vamos a ver si ganamos esto no tengo un 51% de posibilidades ¿eh? eso me gusta vamos a ver si podemos comprar un personaje desafío completado tengo muchos desafíos completados eh a ver ese claro es como empezar un nuevo un nuevo juego ¿no? desde cero ¿cuánto me cuesta un personaje? 10.000 genial esto es muy caro esto está carísimo 10.000 tengo 3.000 vamos a regresar a Xbox yo creo porque 10.000 estamos de locos pero bueno hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy espero les haya gustado muchísimo ya saben dijeron su like comenten suscríbanse y nos vemos en el siguiente videito chao chao